Presuntos integrantes del CJNG, balean un restaurante, en el municipio de Uruapan en Michoacán, según informes, los sujetos iban en busca del Chirín, un presunto jefe de plaza, en el estado de Michoacán, con presencia en los municipios de Uruapan y Nueva Italia, en Michoacán, según informes, los integrantes del CJNG arribaron en al menos 5 vehículos con gente fuertemente armada y fueron directamente, en busca de Cándido Pérez García, alias el Chirín, y su escolta, de nombre Uriel C., de momento se descocen mayores datos acerca de dicho suceso, pero según informes, los hechos se registraron el día de hoy miércoles 18 de mayo en un restaurante del municipio de Uruapan, aproximadamente a las 2 o 3 de la tarde, cuando las víctimas se encontraban degustando algunos alimentos en ese lugar, de momento no se tiene registro de más enfrentamientos en dicho lugar, ni tampoco de más víctimas, y eso es todo lo que se sabe hasta el momento, ¡Suscríbete!